La Escuela de Arte contará para el próximo curso lectivo con dos nuevos estudios con el propósito de aumentar la oferta formativa para los ciudadanos de la provincia. Así lo indicó el delegado de Educación de la Junta en Guadalajara, Ángel Fernández Montes, en declaraciones a Guadatv. Hemos incorporado dos nuevas enseñanzas en la Escuela de Artes. Una es ilustración y otra es estilismo de la indumentaria. Animo a las personas que quieran hacer estos estudios, aunque todavía no hemos finalizado el plazo extraordinario, que finalizará el día 3. Se pueden acercar o pueden escribir un correo electrónico, porque la solicitud es por correo electrónico, a la Dirección de Correo de la Escuela de Artes Elena de la Cruz de Guadalajara, y solicitar plaza para estas enseñanzas. Se da la circunstancia de que uno de estos dos cursos, el de estilismo de indumentaria, no se imparte en ninguna de las otras provincias y cuenta con una interesante salida al mundo laboral. Es la única enseñanza que hay en toda la región. Con este boom que estamos teniendo de la producción cinematográfica, de las series, de todas las plataformas, hay una gran necesidad de todas estas personas que se dedican al estilismo. Entonces creo que es una apuesta importante. Creo que no hemos dado la promoción suficiente, pero creo que es un campo importante. Desde la Delegación de la Junta en Guadalajara, se anima a los ciudadanos a que aprovechen las diversas ofertas formativas existentes en la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!